hola qué tal yo soy link gracias por acompañarme nuevamente en el canal el día de hoy vamos a hacer un generador de carbón vegetal este generador la verdad es que funciona perfecto y nos puede bueno evitar un montón de viajes a la mina es un generador muy compacto como pueden ver es es un generador muy sencillo muy compacto pero bueno nos puede evitar una buena cantidad de vueltas a la mina porque podamos utilizar un montón de madera que va a ser el caso voy a tomar aquí algunos bloques de madera para enseñarles cómo funciona el carbón va a llegar hacia este hacia este cofre que va a ir alimentando directamente nuestro nuestro sistema aquí si nosotros ponemos vamos a poner unos cuantos troncos de para aquí si tienen que ser troncos completos no podemos utilizar madera ya procesada porque lo que va a hacer es utilizando el primer tronco que pongamos en la parte de arriba y uno de combustible nos va a generar un montón de carbón de carbón vegetal como pueden ver aquí el carbón se va a ir se va a ir juntando en el en el en el horno hasta llegar a 64 y de ahí ya pasaría a la parte de arriba hacia nuestro hacia nuestro cofre hasta nuestro cofre completo si quieren lo que podemos hacer es voy a dejar un stack completo de madera aquí en esta tolva para que se vaya procesando mientras hacemos la construcción así que bueno los materiales que necesitamos para hacer esta construcción esta construcción nos puede venir bien la podemos tener dentro de nuestra base nuestra casa en un mundo de survival para siempre tener carbón para antorchas por ejemplo para procesar materiales sin tener que estar dando vueltas a mina simplemente utilizando madera que regularmente tenemos accesible en cualquier mundo los materiales que vamos a necesitar en este caso van a ser un comparador un repetidor algunos materiales de construcción realmente aquí simplemente necesitamos uno puse más por si quisieran hacer la decoración de esta de este generador pero realmente bueno necesitamos simplemente un bloque necesitamos algo de redstone es un solo punto de redstone un cofre doble unas tolvas aquí si llena llevamos me parece que son tres un horno dos soltadores y bueno cuatro bloques de tierra en este caso pueden utilizar el material que ustedes quieran este tiene que ser un material que no se pueda fundir para que no no falle el sistema y algo de madera así que me voy a llevar todos estos materiales para enseñarles cómo es que se construye esto me voy a llevar de una vez la madera igual no no tiene mucho sentido pero bueno esto hay que empezar a hacerlo con los soltadores vamos a voy a dejar dos bloques aquí y lo voy a hacer a un lado exactamente donde tenemos el otro para que lo vean si quieren ir viendo mientras construyo el lateral de la parte bueno o sea la parte lateral de la otra construcción que a lo mejor les sirve referencia pues ahí queda lo primero que tienen que hacer es poner dos soltadores viendo hacia la parte de arriba uno encima del otro el segundo presionando mayúsculas para que pueda para que pueda colocarse luego vamos a poner dos tolvas una viendo hacia la parte de abajo hacia aquel lado luego vamos a poner otra comunicando con esa primera que habíamos puesto lo siguiente es vamos a poner un horno aquí prácticamente en todos los pasos hay que presionar mayúsculas para poder colocarlos si no nos va a abrir la tolva de esta manera luego vamos a poner una tolva viendo hacia la parte superior de nuestro horno lo mismo hay que presionar mayúsculas para poder colocarlo luego vamos a utilizar un cofre doble que iría uno de los cofres encima de nuestro soltador y el segundo iría encima de nuestro de nuestra tolva hopper de esta forma esta parte prácticamente ya está completa lo siguiente que habría que hacer sería colocar un bloque vamos a dejar un bloque de donde termina nuestra tolva vamos a dejar un bloque de distancia vamos a colocar un bloque normal luego vamos a poner nuestro comparador viendo hacia la parte de atrás de esta forma o sea si se ven si se pegan aquí un lateral y colocan en el bloque que dejamos libre tiene que quedar viendo hacia el bloque que tenemos que tenemos en la parte en la parte posterior de nuestra de nuestra construcción ahora viendo hacia el frente vamos a poner un repetidor de redstone en ese bloque y esto lo vamos a conectar con un punto de redstone de esta forma esto quedaría igual que lo que hicimos en este lado lo único que me faltó aquí es el retardo hay que poner un retardo de 4 ticks en este repetidor que sería lo único que haría falta hacer luego nos vamos a ir a la tolva que tenemos si se fijan yo en esta tolva del lateral de del horno tengo los cuatro bloques de tierra que les dije ahí vamos a poner estos estos cuatro bloques de tierra vamos a poner uno dos tres y cuatro ahí estos realmente los tengo de más no sirven de nada y voy a agarrar algo de madera vamos a agarrar madera de aquí y aquí si lo primero que tendrían que hacer sería en el cofre en el cofre que tenemos en la parte superior hay que poner un bloque de madera uno solo y el resto de los bloques lo pueden poner en la tolva de la parte superior esto lo que va a hacer es que nos va a tomar un bloque solamente que es el primero que necesitamos nos lo va a mandar como combustible a la parte de abajo del horno y ese bloque de madera nos va a empezar a procesar el resto de los troncos que tenemos en la parte de arriba una vez que estos estos bloques se conviertan en carbón vegetal nos va a subir los bloques hacia el cofre o sea pasando por estas tolvas utilizando esos esos soltadores en el momento que se junten 64 bloques de carbón vegetal en la parte de abajo el resto va a empezar a correr hacia el sistema y nos los va a dejar en la parte superior ya en el cofre a modo de carbón vamos a ver cómo va esto bueno aquí van 38 todavía faltan bueno de hecho son más porque son 38 más los que tenemos en las tolvas me parece vamos a ayudar esto esto vamos a ayudarlo un poco vamos a agarrar carbón vegetal lo vamos a poner aquí para ayudar a que esto esto corra un poco más rápido ahí en teoría debería de empezar a mandarnos el carbón vegetal hacia el cofre ahí si se fijan ya no bueno ya no se puede estaquear nos lo manda hacia las tolvas las dos tolvas al comporador luego se van a activar nuestros soltadores y debería de empezar a subir deberían empezar a subir los 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 carbones vegetales bueno ahí tenemos en las tolvas esta también se tiene que llenar vamos a agarrar unos cuantos más para agilizar esto y ahora sí en el momento que estén llenos estos deberíamos empezar a ver que en el cofre de la parte superior empiezan a subir nuestros nuestros carbones vegetales ahí si se fijan ya se empiezan a juntar así que vamos a necesitar básicamente dos stacks de carbón uno para la tolva completa que es lo que les decía para no utilizar los cuatro slots vamos a poner tierra para que no no bueno no se estaqueen aquí si no tendríamos que utilizar bueno tendríamos que utilizar mucho más madera y el resto el resto bueno ya nos lo van a pasar a procesar con el mismo sistema así que ya lo demás sería simplemente ir agregando madera a esta tolva siempre a esta tolva para que nos utilice los mismos carbones que tenemos ya generados para generarnos más así que bueno este sería un buen método de tener carbón en nuestra casa todo el tiempo sin necesidad de estar yendo a la mina así que bueno este tutorial no es mío es de NIMS les voy a dejar en la descripción del vídeo la liga a su vídeo original el vídeo está en inglés pero vale mucho la pena que vean su canal tiene vídeos muy pero muy buenos a mí personalmente me gusta mucho como siempre espero que el vídeo les haya gustado mucho de ser así agradecería que votaran el vídeo que suscriban al canal y que me dejen sus dudas comentarios y sugerencias en los comentarios del vídeo ahí mismo se los contesto y nos vemos en la próxima gracias y adiós gracias 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 por ver el video.